Las Naciones Unidas no tienen el poder de detener una guerra, dijo el Papa Francisco en una reciente entrevista con la agencia argentina TELAM. Durante una charla de una hora y media en el Vaticano el Papa habló de la reconstrucción de la sociedad tras la pandemia, del medio ambiente y de la necesidad de prevenir los conflictos bélicos. El Papa dijo que aunque había muchas esperanzas puestas en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, actualmente no tiene suficiente poder para parar una guerra. Al mismo tiempo reconoció que sus propios estatutos lo limitan. El Papa también dijo que la Iglesia debe repensar su concepto de guerra justa e incluir más espacio para el diálogo y el entendimiento mutuo. Cuando se le preguntó si seguiría siendo Papa durante mucho más tiempo, Francisco respondió que lo diga el de arriba. El Papa presumió de su nacionalidad argentina, citando a escritores, poetas y hasta canciones de tango durante la entrevista. ¡Gracias!